Yo soy una persona humilde como tú, solo que con dinero del sindicato me he dado algunos lujitos, es injusto que digan que soy un político chapulín, no más porque hace un año me lancé pa' diputado, ahora pa' presidente y el año que entra, pues lo que me quieras dar con tu voto. Dicen que si buscas a Torres Félix en internet aparecen malos resultados, es solo una garra sucia en mi contra, yo no tengo la culpa del trabajo ilícito que hace mi familia. Si se apellida Torres Félix, por algo será.